Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM Ruedes de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Sistema de filtración de aire Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.